¡Sobre ove! ¡Venga, vamos al sitio! ¡Vamos al sitio! ¡Centro! ¡Buenito! Yo, he dicho separado. ¿Cómo tan exagerado? Más un poquito. Más un poquito. ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! Quince meses ensayando en un local Treinta horas todos los días y hay tardío sin faltar Ejemplar y responsable Menor día en el que a corazón abierto me tuvieron que operar Que ese día yo al ensayo llegué diez minutos tarde Y es que soy así, pato Si me voy a poner una alarma yo me pongo una a las siete Otra a las siete y diez Otra a las siete y veinte Siete y media y menos veinte Porque soy muy precavido Y le doy a popole, a popole, a popole, a popole, a popole ¡Venga, vamos mío! Me estoy tomando una pastilla para mantenerme de pie Estoy tomándome un jarabe en este amargo para su marco Y también me como yo Farmadón y proteína, supladín y vitamina para no caer enfermo Y aunque me siento más vivo, estoy más animativo, más velo y más expulsivo Ahora no vuelvo ¡Exagerado, exagerado, exagerado! Me dicen exagerado Te habla, no la habla ¡Exagerado, exagerado, exagerado! Me dicen exagerado Tiempo me la coge de lao ¡Cúchame! Y es Cuando voy pa'l trabajo Todos los días temprano por la mañana Me echó Polonia y fue la barba Y las caderas una semana Me encuentro regular Me he tocado Tengo ardiendo la frente Y cuando me he puesto el termómetro Marcaba 35 de fiebre ¡Exagerado, exagerado, exagerado! Me dicen exagerado Te habla, no la habla ¡Exagerado, exagerado, exagerado! Me dicen exagerado Si yo ya estoy vacunado ¡Cúchame! ¡Seis dosis! ¡De cada una! Ahora queremos hacer Una pequeña obra en casa Vamos a tirar todas las paredes Desde cuatro años la derraza Vamos a cambiar la puerta La ventana, todo el suelo y la cortina Vamos a intentar no hacer mucho ruido Le hemos dicho a la vecina Y me he comprado una excavadora Muy elegante Dos por polines Pa' levantar el suelo de la cocina ¡Exagerado, exagerado, exagerado! ¡Exagerado, exagerado! Me dicen exagerado ¡Exagerado, exagerado, exagerado! Me dicen exagerado Que tiene que esperar siete horas Si no hay irnos en el cielo ¡Venga, ya, señora! ¡Escagerado, exagerado, 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 exagerado! ¡Vámonos! ¡Escagerado, exagerado, 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 exagerado ¡Gracias!